Juan Diego López fue convocado hoy por un equipo que está, digámoslo así, organizando o pues estructurando una estrategia en materia de comunicación, en materia de prensa, en materia de redes sociales y precisamente ahí es donde fue convocado también Don Iván Barrantes, es una experiencia reciente en campañas electorales y precisamente en campañas electorales donde las redes sociales tuvieron un papel predominante. Entonces, pues quisimos, yo tengo conocimiento pleno de la convocatoria específicamente de Juan Diego y de Don Iván para conocer su experiencia, conocer algunas ideas que en materia de estrategia puedan aportar. Las otras dos personas, sinceramente ahí sí, yo entiendo que tienen relación directa con entidades que caminan en el tema de las redes sociales y de las tecnologías, ¿verdad? Pero en el caso de ellos dos y supongo que el de los otros dos también, pues la idea es que aporten ideas y pues definir una estrategia en lo que nos resta de campaña, que ya es menos de mes y medio, para nosotros es muy importante y estamos tomando muy en serio este tema y por eso estamos pidiendo recomendaciones y también pues de alguna manera absorbiendo personas que hayan tenido una experiencia en este tema.